Con el patrocinio de CajaCopy, su caja de compensación familiar, Tecnoglass, Energía Solares Windows y Urbanización Bioolímpica, presenta Versión Libre. ¿Qué tal amigos? Buenas noches y bienvenidos a Versión Libre. Me encanta tener aquí en nuestro set al presidente de la Corporación Sociedad de Ingenieros del Atlántico, a Fernando Villarreal y a Freddy Torregrosa, también hace parte de esta sociedad. Él es ingeniero civil, especialista en ingeniería sanitaria, ambiental y proyectos empresariales. Bueno, el tema que nos ocupa hoy tiene que ver con la calidad de las obras que se desarrollan, no solamente en el departamento del Atlántico, sino en toda la región que anive. A propósito de la caída del edificio en el barrio Blas de Veleso, Blas de Veleso II, que se cayó, que colapsó la semana pasada y que dejó un saldo de 21 muertos y algo más de 25, 30 heridos. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, José. ¿Cómo estás? Buenas noches, doctor. Buenas noches, José. ¿Qué tanto control hay sobre las construcciones, edificaciones en la región Caribe y en el departamento del Atlántico? Se supone que los ingenieros hacen estudios de suelo, hacen cálculos, en fin. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó en Cartagena, de acuerdo a lo que usted ha podido o a ustedes han podido observar? O sea, nosotros, lo que sabemos es lo que hemos escuchado en la prensa. Nosotros a través de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, allá tenemos unos representantes de las regionales y hoy deben estarse reuniendo en Bogotá y el representante de la regional de Bolívar debe estar hablando un poquito de pronto con más pruebas de qué sucedió. Pero básicamente, aparentemente, son edificios que se están haciendo sin la licencia de construcción y seguramente no tienen licencia de construcción porque no están haciendo los diseños de forma adecuada, no están haciendo todo el proceso de ingeniería y consultoría que se debe hacer previo al inicio de una construcción y a veces se está presentando el caso, como usted lo decía ahorita antes que estábamos conversando, a pesar de que se hagan los estudios, a veces se está dando que en los procesos constructivos no se están adelantando las construcciones cumpliendo con las especificaciones que se definen en los diseños. Entonces, hay varias cosas sobre las cuales creo que tenemos que trabajar. De hecho, la Sociedad de Ingenieros en el Atlántico, en este momento, en compañía de la Corporación Universitaria de la Costa, estamos trabajando en un proyecto de definir como unos parámetros que le podamos dar a la ciudadanía de manera tal que cualquier ciudadano de la ciudad pueda leer y pueda identificar en un idioma cristiano, como haríamos que cualquiera lo entienda, qué debe revisar y qué debe tener en cuenta en el momento en cuando va a comprar un apartamento, cuando va a comprar una vivienda o cuando están construyendo un edificio, qué debe revisar, mirar si es vecino de él, mirar si se cumple o no se cumple, como una cartillita que vamos a diseñar para que cualquier ciudadano la pueda utilizar. Independientemente de los requisitos legales que tenga una obra. Adicional a eso, José, importante es que el gobierno establezca una condición de una interventoría a las construcciones de esta índole. Construcciones privadas que se le imponga un seguimiento al proceso constructivo de que los diseños estructurales se cumplan en el proceso de ejecución y chequeando desde el hierro, la cimentación, la maspostería, las instalaciones hidrosanitarias, todos esos elementos que necesita un proyecto de esta índole que sea controlado por un profesional. Y eso hace falta dentro de la reglamentación de nuestra ingeniería. Ustedes deberían ser como unos veedores de las obras, ¿no? Deberían ser el organismo que ejerza el control o que haga los estudios o revise los estudios para las megaconstrucciones y las construcciones que de alguna u otra manera requieran concentración de muchas personas. Independientemente de los requisitos legales para las obras, permiso, licencia, usted decía que toca un tema interesante y tiene que ver fundamentalmente con la calidad de los materiales. ¿Se ha aprobado en algún momento o se han hecho denuncias sobre la mala calidad de los materiales que se han empleado en estas obras? Nosotros no tenemos comentarios al respecto. O sea, yo creo que hoy en día existen métodos y procesos mediante el cual uno puede garantizar una buena calidad de un producto y existen proveedores que lo entregan. Lo que hemos oído últimamente y que nos ha llegado allá a la Sociedad de Ingenieros Atlánticos es muchas quejas con relación a la calidad del producto final que le están entregando a la persona que compra una unidad de vivienda en cualquier proyecto de vivienda que se esté ejecutando o que reciba una unidad de oficina en cualquier proyecto de oficina que se esté ejecutando. Aparentemente algunas veces se ofrecen unas especificaciones de acabado y no se entregan. Aparentemente los materiales que se están usando no son de la calidad que el comprador esperaba. Nos están llamando mucho con relación al tema de las zonas comunes, en el tema de los sistemas de bombeo de agua. Hemos encontrado en varias ocasiones que, por ejemplo, hay edificios que se están diseñando donde no se deja una capacidad de almacenamiento de agua suficiente para uno o dos días que se quede en ese sector sin agua potable proveída, en este caso por AAA. Hay una serie de detalles que no están funcionando. Que son de obligatorio cumplimiento. Deberían ser de obligatorio cumplimiento. O sea, un poco lo que decía el ingeniero Freddy, yo el tema de la interventoría, si usted se pone a revisar un poco y de pronto mira y la gente dirá, oye, pero estamos en Colombia, estamos en Latinoamérica, eso no quiere decir que eso nos diga que seamos permisivos y no podamos hacer las cosas bien. Si usted va a Europa, inclusive a Japón, y usted les habla de interventoría, usted le dice, ¿eso qué es? O sea, ¿cómo es posible que si existe una norma, existen unos procedimientos, existen unos diseños, usted tenga que contratar a alguien para que ese constructor cumpla con lo que debe cumplir? O sea, por naturaleza debiéramos cumplir y hacer las cosas, no necesitaríamos tener un interventor. Pero de pronto el afán de riqueza y el afán de querer ganar más plata, se hacen recursos, se hacen disminución de costos donde no debería hacerse, poniendo en riesgo estabilidad de obras o estabilidad de edificios donde va a haber gente y están poniendo en riesgo vidas. Entonces es un poco... Importante, José, decirle a las personas que compren edificaciones y que al final tengan ese tipo de novedades, de falta de acabado, de eficiencia, en lo que mencionaba acá el ingeniero Fernando, que en la ley 1480 del 2011, una herramienta jurídica que nos da el Estado para que aquellas personas acudan a esa ley. En el artículo 8 está mencionado cómo se hace lo de la garantía, tiempo de garantía. Si es por acabado, tienes un año. Y si es por estructura, tienes 10 años para reclamar. ¿Cómo lo hacen? ¿Pero a quién reclama a las personas? No, usted entra a la página web de la Sociedad de Industria y Comercio, www.csi.gov.co y ahí tiene un link en donde hace la denuncia. Primero tiene que venir a una etapa previa, que es la primera instancia que le hace la reclamación al constructor. Señores, constructora, fulano de tal, tenemos estas novedades. Posteriormente viene el proceso de la denuncia y la superintendencia, se come, se pronuncia y le da una sentencia, si es responsable de la constructora y le paga la... Habría que echar un vistazo a las construcciones de Marval, que tiene sociedad con la constructora Bolívar, que tiene relación con el Estado. En muchos aspectos va a ser un proyecto de vivienda de interés social, porque un proyecto de vivienda como la Castellana Real, que es el Trato 6, creo, la garantía es un año, por acabado, como dice usted, al año se llueve por todas partes, hay daños eléctricos, nadie responde, en fin, un tubo que va colocado así, del agua, que debe ir casado, va así, y al año se le inunda toda la casa. Eso es parte de lo que nosotros queremos poner, digamos, en manos de la comunidad, para que sepan qué hacer. O sea, muchas personas cuando van a comprar, buscan y compran un modelito, donde les están haciendo una distribución espacial de una sala, un comedor, una alcoba, una cocina, pero muy pocos preguntan, muy pocos preguntan, dígame la calidad de los insumos que usted va a utilizar ahí. O sea, dígame el tipo de puerta, deme las especializaciones de la puerta, y usted firma una promesa de compraventa, y muy, yo no sé, quiero mirarla, pero muy pocas promesas de compraventa dicen, por decir algo, la puerta será en roble, o la puerta será entamborada, o entablerada, las paredes serán en superbóhar, o en ese cartón, utilizaremos luces tipo, qué sé yo, luz amarilla, luz blanca, nadie pregunta eso. Y hay otra cosa que nadie mira, José, los parqueaderos. Nadie, todo el mundo viene y mira el apartamento, qué lindo, bien distribuido, llegó fácil, pero nunca usted pregunta, muéstrame en el plano de los parqueaderos, cómo va a quedar mi parqueadero, y usted se lleva a veces unas sorpresas en algunos edificios, porque cuando va a meter su carro no cabe. Usted hace un diseño, y el diseñador eléctrico llega y le dice, por decir cualquier tema, usted tiene que utilizar cable número 8 y cable número 10, y a veces usted revisa, y de pronto están usando alambre 12 y alambre 14. Entonces, ahí vienen los problemas de, el elemento que usted está utilizando para la conducción de la energía no es el suficiente para los elementos que va a usar. Bueno, yo le comento que en este conjunto residencial llueve, el primer año no pasa nada, pero cuando pasa el mes 12, un día, llueve y brrrrr, toda la casa se inunda. ¿Y le ha hecho solicitudes? No está bien impermeabilizado, dicen que no responde, porque eso nada más tiene un año de garantía. Las impermeabilizaciones tienen un año de garantía, no le creo que le den más. Entonces, después de un año de garantía, usted puede perder todo el colchón, que no son baratos, una cámara que se supone que no es barata, se supone que se le daña el sistema eléctrico, se le daña la ropa, los clósetes que son de madera prensada se deshacen, y usted pierde una cantidad de dinero, nadie responde. Ingeniero, usted ha sabido eso, ¿cierto? Claro, claro, he experimentado. Amigos que llegan a consultarme que qué hacen cuando presentan este tipo de situaciones que el acabado no es acorde a lo que ellos esperaban, porque crean una expectativa, como decía acá el ingeniero. ¿Pero sabes qué pasa, ingeniero? Lo que pasa es que a usted le hacen una venta engañosa. Le muestran la casa modelo y te toca así, y es duro, y siente que es madera, pero la suya no. Pero usted legalmente tiene derecho a reclamar eso. O sea, vuelvo y le digo, si usted en el momento de comprar, usted hace que en el documento que le entreguen, le definan claramente cuáles son las especificaciones al final. Y temporístico. Al final, cuando usted vaya a recibir, usted diga, vea, usted me dijo que usted me entregaba este material y usted me está entregando este otro. Pero eso es usted que es ingeniero y sabe de la materia. Sí, válido. Hacemos una primera pausa y ya continuamos. Ustedes saben que es interesante. De lunes a viernes, de 6 y 30 a 7, la noche de nuestros compromisos es con la verdad. A la gente no le gusta que le digamos la verdad. Que le digamos la verdad verdadera. La gente quiere que nosotros mintamos y que nos sumemos a la bulla. No, 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 no. Tienen que aprender a respetar. Y yo soy www.lasnoticias.co, nuestro canal aliado. Regresamos. Corporación Sociedad de Ingenieros del Atlántico. Fernando Villarreal es el presidente. Y Freddy Torregrosa es miembro. Ambos son ingenieros civiles, ¿no? Con algunas especializaciones, gente que debería tener un papel más protagónico en las obras de la ciudad de Barranquilla. ¿Por qué a ustedes no les consultan el desarrollo de las obras? De verdad que uno queda como preocupado y dice, pero este debería ser el ente rector que dé un visto bueno de la calidad del material que se va a emplear, del diseño de las obras, etcétera, etcétera. Esa pregunta habría que hacerse a la administración pública, a la administración del distrito y a la administración del departamento. ¿No será que ustedes han manejado un bajo perfil en el tema de las obras en Barranquilla? Hemos intentado, mediante correspondencia, llegar a la administración, solicitar información. Hemos buscado la oportunidad de reunirnos y no ha sido fácil. No hemos logrado que nos hagan llegar la información. Nosotros desde... Freddy viene de esta administración que inició ahora en el mes de abril. Digamos que yo ya tengo el segundo periodo en la sociedad de Ingenieros del Atlántico. Y nosotros antes de que empezaran los procesos licitatorios para específicamente para el Arroyo de la 21 y el Arroyo de la Felicidad, le pedimos a la administración, oiga, mándenos los diseños de lo que van a construir. No fue posible. Hemos intentado reunirnos con ellos en varias ocasiones y no es posible, no nos dan entrada. ¿No puede constituirse una veeduría? Sí, lo podemos hacer, pero es que la sociedad de Ingenieros del Atlántico, por tradición en Barranquilla, y yo no sé si la sociedad de Ingenieros de las otras regionales del país son iguales, por las razones que sean, hemos tenido que actuar muchas veces en contra de los procesos licitatorios, en contra de los proyectos que se están ejecutando. Porque se están ejecutando mal, porque los procesos licitatorios no fueron adecuados, por la adjudicación de los contratos de manera, digamos, a dedo en muchas ocasiones. Y digamos que ante la administración pública, la sociedad de Ingenieros del Atlántico es una entidad a la cual le tienen, antes que respeto, miedo. Porque siempre estamos pendientes de, han estado pendientes de ver lo negativo, que lo hay, pero no solamente ver lo positivo. Pero ustedes pueden consultarlo para que sea todo positivo. Sí, no, y es que tú no puedes pretender tampoco que en la vida las cosas que hagas, no tengas cosas que no tengas que corregir, pero entre más ojos miremos y entre más estemos pendientes de lo que se están haciendo, seguramente vamos a poder encontrar o ser más previsivos, o hacer mejor las cosas, o estar más pendientes de lo que se va a hacer. Y es lo que buscamos, pero no ha sido posible. Inclusive con el tema de las canalizaciones de los arroyos en su momento, nosotros quisimos mirar y evaluar otras alternativas distintas a las canalizaciones que se están haciendo para controlar el tema de los arroyos en la ciudad. Pero no fue posible que nos dieran la oportunidad de sentarnos y discutir con relación a las soluciones que se están dando. O sea, en la corporación nuestra hay un grupo multidisciplinario, hay geólogos, hidrólogos, civiles, estructurales, eléctricos, y en una obra de esta índole necesitan esta especialidad. El ingeniero Marenco y el ingeniero Gras. Víctor Marenco. ¿Y el ingeniero cuánto? Gras. Víctor nos apoyó en la visita, al igual que Rodrigo Gras, en donde cada especialidad mira su detalle estructural, técnico, y enriquece más los aportes que le pueda hacer a las distintas obras. Entonces es importante que la administración nos considere al momento de elaborar los pliegos, al momento de abrir los procesos, y que podamos hacerle un seguimiento, pero de buena fe y con el objetivo. Hacer aporte positivo. Positivo, muy claro. Siempre nos vendieron la idea de que Barranquilla era así, y que siempre iba a haber arroyos, que era imposible resolverlo, y mire que se ha ido resolviendo el tema de estos grandes caudales que han cobrado muchas vidas. Pero, en fin, vamos en el camino correcto, creería yo, pero faltó el visto bueno de los ingenieros del Atlántico. Y yo creo que en las obras también de las edificaciones, también debería consultarse con la Corporación Sociedad de Ingenieros, porque son como un ente rector, ¿no? Están todos los que saben, creería yo. Habrá uno que sabe y no quiere estar, pero la comunidad debe saber algo, ¿no? Así es. Entonces, es importante en el tema de las edificaciones. Esta cantidad de edificaciones que hay en el norte de Barranquilla, en el occidente, uno mira y no sé, si es el POT o los ingenieros, una calzada de ida y una de venida. En un lugar donde hayan carros, ya son edificios de 20 pisos, de 4 apartamentos por piso, imagínense, son 300 vehículos nuevos y son 40, 50 edificios. ¿Cuántos vehículos hay en esa zona? Y hace una calzada de ida y una de venida. ¿Y qué pasa ahí? Que se arma el caos vehicular. No hay quien controle eso ni a alguien que le diga a los señores de planeación, ¡Ey, este POT está fuera de contexto! Hay que hablar con Argo, que ruede, que aporte, que bueno, que la ciudad, ellos han vivido la ciudad antes como cemento del Caribe y ahora como Argo. El POT que está vigente cambió muchos aspectos y limitó de una manera mayor la construcción de los edificios donde se están construyendo ahora estos grandes edificios. Los edificios que se están construyendo ahora, la gran mayoría fueron, las licencias fueron otorgadas a partir del POT de 2007, no el POT de 2014. En el POT de 2007 se permitía construir lo que se está construyendo. Pero lo que usted dice es válido. O sea, una administración pública, si el POT se lo permita, no puede permitir el cambio de una concepción urbana de la magnitud como se ha dado, por decir algo, en el sector de la carrera 55 a la carrera 59 o 60, entre la calle 79 y la calle 90. Hablemos de ese sector, donde aún están iniciando, en la carrera 56 con calle 80, la construcción de un edificio de 47 pisos. Y en ese sector han construido 3 o 4 edificios de 40 y 42 pisos. Entonces, lo que usted decía, ahí había una casa que manejaba un carro. ¿O dos carros? O dos carros. Ahora van a haber 47 casos en uno. Ese tipo de viviendas mínimo le dan para 3 carros. Entonces, ya estamos hablando de pasar de dos carros que circulaban sobre una calle a que van a pasar en un solo edificio por lo menos 120 carros. En la zona donde quedaba el antiguo Teatro Capri, unas viviendas que son grandes, había un carro, porque antes la gente solamente tenía un carro. Sí, señor. Y un televisor en la sala. Sí, señor. Tiene hasta 3 carros. Y todas esas casas las han comprado para hacer edificios. Por el lado del Capri, por el lado del Estado de las 93. Esto no quiere decir que estoy en contra de los constructores, ni más faltaba. Pero sí que se tenga en cuenta que se va a crear un colapso hasta en el sistema alcantarillado, como dijo el ingeniero David Nami la semana antepasada. Servicios públicos. Servicios públicos. Porque es que no están diseñados para tantas cosas. La densidad poblacional es impresionante. Lo mismo en los sectores de Villacontri. ¿De Villacampestre? Sí, también. Bueno, yo le iba a decir eso. O sea, Villacontri, digamos que, digamos, Villacontri ha bajado un poquito la velocidad de construcción. Que ahí hay un edificio. De 40 pisos están haciendo. Hay uno que están haciendo ahí una 57 con... 77. 77, no, 78, que va a ser de gran altura. Pero eso que usted estaba hablando ahorita de allá de la zona de Villacampestre, entre la urbanización La Playa y Villacampestre, la densidad que le han dado a las edificaciones en esa zona ha sido bestial. Entonces, en la pobre 51B, la tienen absolutamente... Mire, hay tres vías para ahí. La vía al mar. Está la 51B y está la vía 40. Pero la vía al mar la gente la coge porque tiene que pagar peaje. Entonces, la gente se mete toda por la 51B. Y si usted mira las especificaciones de la prolongación de la vía 40 entre CIAPE y la urbanización La Playa, para el volumen de tráfico que debería manejar es baja. Pero entonces, si ve usted que tiene que mirar una serie de cosas, no es solamente el ancho de vía, no es solamente el número de vías, sino además un entorno que tiene que facilitar para que la gente amigablemente se mueva por ambas vías. No hay vías. Ahora mismo están pensando en llevar la 53 hasta allá, hasta Villacampestre, pero no sé cómo van a pasar Villacampestre para habilitar otra vía, la que pasa por el Colegio de San José. Sí, ahí hay un camino donde la gente está llegando a Villacampestre por ese camino. Pero no es seguro tampoco. No, no es seguro, pero yo creo que la misma necesidad va a conducir a que se implementen medidas. Pero definitivamente yo creo que hay que mejorar. Hay que mejorar, mucho. Hay que mejorar mucho. Se está trabajando por mejorar, pero estamos bastante reservados. Y están privando intereses personales, particulares, y están trabajando con el mínimo de los estándares de calidad que se exigen para las obras, y eso no está bien. Yo no quisiera generalizar que todo se está haciendo mal. No quiere decir eso que también todo se está haciendo bien. Hay que entrar a revisar y hay consecuencias. Bueno, obviamente, partamos de que la mayoría de los ingenieros y constructores actúan profesionalmente y de buena fe, pero hay algunos que o subcontratan a malos profesionales y ahí están los resultados. Así es. Es probable que eso pase. Hacemos una nueva pausa y ya continuamos con los ingenieros Villarreal y Torregrosa, Corporación Sociedad de Ingenieros del Atlántico. De lunes a viernes, de 6 y 30, nuestro compromiso es con la verdad. Las noticias de las 6 y 30. Yo soy www.lasnoticias.co. Ya regresamos. Bueno, y finalmente, entonces, ¿cómo es el futuro de Barranquilla? Como la están viendo ustedes, a nivel de construcción, a nivel de obras, pues, ¿hay expectativas positivas o no las hay? Claro que las hay. Con la aprobación de los Chorges, comenzó, tiene una proyección, un desarrollo económico que se nos avecina y hay que estar preparados con una infraestructura a nivel internacional. Ojalá se dé. Barranquilla ha cambiado, José. O sea, no podemos negar que desde que tomó la administración el ingeniero Alex Char, ha cambiado la ciudad. Que se hayan hecho las cosas, de pronto, de una forma donde nosotros hubiéramos querido que se hagan de otra manera. Las obras, las cosas. Y digamos que cada persona tiene su derecho a pensar y visualizar cosas de manera distinta. Pero que la ciudad, como un contexto general, ha cambiado y se ha modernizado, eso no lo podemos negar. Que hay zonas de la ciudad que deben ser todavía, deben ser corregidas, deben ser manejadas de una manera, que tenemos que manejar un tema, el tema de seguridad, que se está poniendo un poco complicado en la ciudad. El tema de movilidad, pienso que hay mucho por hacer en el tema de movilidad. Con lo que tenemos, creo que podemos hacer cosas que podemos mejorar. Ese tema de la fiscalización a través de las cámaras, yo pienso que se está abusando de las cámaras, se está poniendo demasiado y las cámaras se están convirtiendo en un freno a la ágil movilidad de la ciudad. En vez de que las cámaras, de pronto, sirvan a mejorar, lo que está haciendo es de mejorar. Hay intersecciones donde ustedes lo están poniendo a circular a 30 kilómetros por hora, que eso no tiene sentido en una ciudad como esta. En la vía Barranquilla-Santa Marta, usted va a 100, a 90, que le han permitido, y de pronto le bajan a 30. La carrera 30 con la calle 8. No hay derecho que... Ese fue la primera cámara de fiscalización que pusieron. Y usted venía por una autopista, que lo que usted quiere es que el carro fluya, ahí lo ponen a andar a 30 kilómetros por hora. Oiga, por favor, no hay derecho que eso se dé. ¿Usted le ha dicho algo al director de movilidad? Nosotros tuvimos una reunión con el director de movilidad y nosotros le hicimos llegar una carta al director de movilidad donde le estamos invitando a que nos sentemos y revisemos ciertos temas que creemos que podemos aportar y que podría entender a mejorar un poco, pero esperemos que podamos tener resultados con eso. Yo creería que el director de movilidad, el director de movilidad, el director de movilidad, es como receptivo a las sugerencias. Esperemos que lo sea y esperemos que las cosas... Y vuelvo y le digo, nuestro punto, lo que decía un poco el ingeniero Freddy Terreros es, nosotros tenemos un grupo interdisciplinario de ingenieros que hacen parte de nuestro gremio y todos nos dan información, todos nos dan aportes de cosas que se pueden mejorar. Lo que queremos es esos aportes que no se nos queden ahí a nivel de junta directiva de la sociedad, sino que lleguen a donde deben llegar, que es la administración pública, a ver si ellos las pueden poner en práctica. Esperemos que podamos lograr algo de eso. Insistimos que ustedes deben ser el entorrector de las obras en la ciudad de Barranquilla. Les agradezco mucho, Ingeniero Fernando Villarreal, Freddy Torregrosa, también la Sociedad de Ingenieros del Atlántico, por habernos acompañado en esta emisión de Versión Libre. Que venga amigos, hasta aquí Versión Libre, nos vemos el próximo martes a las 10 en punto de la noche. La gente buena en el corazón. La gente que hace mal las obras, hay que desnudiarla, o si no pasa, lo de Blas de Leso. Hasta el próximo martes a las 10 en punto de la noche. Hasta entonces. Caja Copi, su caja de compensación familiar, presentó Versión Libre.